hola amigos qué tal aquí estamos en un nuevo tutorial de shaya en esta ocasión vamos a abrir una nueva lista de reproducción sobre las dungeons es decir las cuevas las cavernas que hay en los mapas y bueno vamos a empezar por el mapa 1 estamos en luz ya haré los tutoriales también en furia y bueno está daño está aquí a la izquierda se llama ruina de cornwall se empiezan a ver lila a los bichos a partir de nivel 9 10 en nivel 10 ya se ve todas las dos primeras salas o las tres así que recomiendo ir mínimo a nivel 10 y claro acompañado es imposible matarlo vamos a ir entrando mientras esta cueva en algunos servidores sólo se puede entrar con una alianza bueno hay dos portales digamos uno para entrar con una alianza y otro para entrar solo pero en el servidor oficial y en el golden era porque se pueden entrar individualmente o con una alianza como queráis bueno pues que tienen de especial la la dungeon pues tienen de especial el tropeo dan más oro los mobs también hay mucho más mobs dividido en salas o spawns y qué más también lo bueno los tropeos son especiales y los mobs pues son mucho más fuertes y más resistentes que los que están fuera de las dungeons en los mapas normales por supuesto también dan mucho más experiencia y bueno os quería enseñar este primer mapa vamos a ver a la entrada bueno mientras voy matando a este de aquí a la entrada tenemos una especie de rotonda donde tenemos donde tenemos una entrada por allí o sea un pasillo aquí tenemos otro pasillo aquí a la derecha tenemos una sala cerrada y a la izquierda tenemos entramos a una sala otro pasillo y otra sala es decir la luz sólo podemos avanzar por aquí o por aquí para tanto por aquí por aquí podemos ir a hacia la sala del bosque a mí me gusta acoger por aquí vamos a tirar por aquí y bueno quedarse con el camino que vamos a ir hacia el bosque bueno estos son los los mobs de la primera sala esperemos que no me maten por el camino estos mobs dan armas y armaduras nobles para pvp en 115 bueno la dan hasta nivel 20 pero sobre todo las de pvp 1 15 que nos sirve pues para pvp son nobles así con un hueco para lápices y se pueden recrear y se le pueden meter la piscia y vamos son las más utilizadas o sea dropeadas son las que se utilizan para pvp bueno habéis visto hemos pasado por otra sala seguimos todo el resto y ahora aquí llegamos a otra sala como veis no hay ningún modo todo esto está lleno de mobs normalmente lo que pasa que estará ocupado como veis por la alianza y hay alguien que los está matando vamos a desactivar mientras la batalla y todo vale como veis hemos seguido todo el resto y bueno aquí es donde saldría el boss aquí justo aquí el boss de la loca que se llama es una pena que estemos aquí y que ya lo haya matado pero bueno este boss de aquí pues da armas y armaduras en veneración de hasta nivel 26 veneración es que tiene dos huecos para lápices y bueno la daño sigue por allí pero ya 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 daría la vuelta esta daño tiene otro piso cuando estamos en esta sala aquí grande nos venimos aquí pero aquí sólo está permitido los pj de nivel 1 hasta el 35 más de nivel 35 ya no podía entrar vamos a entrar y aquí tenemos una sala al principio como aquí me gusta mucho quemarme jacuzzi calentito y va a que me mataron a tomarnos algo y aquí tenemos otra sala aquí donde sale otro boss que se llama asmo y este de aquí es interesante porque nos dan armas y armaduras heroicas de nivel 25 y 26 también pero heroicas voy a resetear a los mobs ya que no puedo resetear no sé si lo podré matar o me mataré a mí bueno pero bueno en fin que por lo menos ya habéis quedado donde están los mobs los los bosques diga y bueno estoy aquí liado con mi amigo el mago que me matará el veneno seguramente uy pues no no me ha matado bueno como veis da mucha experiencia no tiene nada que ver con la experiencia que dan los bichos de fuera de la dungeon pero son mucho más fuertes y pegan mucho más rápido o sea más fuerte pero y bueno aquí justo es donde sale el boss que se llama asmo y bueno pues esto es todo de este dungeon y haré una guía en mi blog o en mi página web una guía con fotos y demás y si puedo pillar el boss pues mejor este quiere vender pues nada amigos ya os dejaré también el link de sobre el y perdón que me trago estoy aquí viendo al al colega este me trago el link sobre la guía escrita con fotos y demás sobre sobre esta cueva y bueno espero que os haya gustado espero que no os perdáis ya a partir de ahora en esta cueva en esta dungeon y nada y espero que os hayáis enterado pues lo que suelta que son armas y armaduras nobles los mods normales y el boss de atrás la loca daba armas y armaduras veneración con dos huecos y este de aquí el asmo da armas y armaduras heroicas para pvp 2030 y nada amigos eso es todo me despido y hasta el siguiente vídeo chao y Gracias por ver el video.